Hola a todos, estamos en un nuevo video de plantas contra zombies, vamos a seguir con el modo aventura. Me acabo de comer un anuncio porque no me había desactivado el internet. Les aconsejo que si van a jugar un juego que contenga anuncios pero que se puede jugar sin conexión a internet, se desactiven el internet, esto hace que no aparezcan anuncios. Brains. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Grains 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 Brains. 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 Brains? Brains. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!